A pesar de todo Tú sigues siendo Dios A pesar de las luchas y tempestades Tú sigues siendo Dios No quebrame en las aguas Aunque tiemblen los montes Mi corazón está quieto Porque Tú sigues siendo Rey Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey Y majestad Gloria al Rey En las canturas Póngelos hoy Dios Póngelos hoy Dios A pesar de todo Tú sigues siendo Dios A pesar de las luchas y tempestades Tú sigues siendo Dios No quebrame en las aguas Aunque tiemblen los montes Mi corazón está quieto Porque Tú sigues siendo Rey Gloria al Rey Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey Y majestad Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey Gloria al Rey Gloria al Rey Y majestad Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey En las canturas Gloria al Rey y majestad, gloria al Rey en las alturas, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Gracias por ver el video.